Fattori en el camino del Uruguayo, viene Melo, va Gomito por adentro, viene Valdunciel, centro para el Gomito La hizo bien esta Fattori, salió de tiempo Lateral de los Andes que lo hacen rápido, busca, quiere bomber Llegando por aquí, Bordacar antes, cerca del córner, ahí está Bordacar Peleando con la férrea barca, de la sombra, Jaimar Berti, Di Santo, Di Santo, que lo quieren ver por aquí, capaz que no, nos sorprende Bombergar, atrás juega Jaimar Gómez Andrade Buen partido el dos, ha estado firme para Cortá Que viene para el conjunto local, con la pelota Cerruti toca rápido para Caruso, con la marca, bien, por la marca del Moreno Que ya sale jugando, Matías, Mati, Martecín El lateral, Martecín, desbaratando el peligro cuando anticipa Gómez Andrade Pelotazo buscándolo a Tarragona, por afuera, le quedó a Caruso Por arriba del travesaño Va Francisco Graal, con todo Gómez Andrade, colombiano Sigue Graal, le pone el cuerpo y le gana bien El colombiano Andrade Y ahora sale con Curuchet, muy retrasado Curuchet ¡No está quien éjole! ¡No ya hasta la aldea! ¡No está quien éjole! ¡Nos lo tratamos de C Examples Porque es un control en b Raphael ¡S polombiano es un control en el ariete! ¡No está kamadi! ¡Más tu Vedas hay un control en el ariete! ¡Gracias! ¡Gracias! Con la camiseta de Racing le hizo uno a River Muy recordado Va Medina, la tira larga Medina Se mete dentro del área, cae al piso, no hay falta No hay nada, le adelantó Medina Cuando tenía que controlar la pelota Cuando tenía chances de pisar el área Terreno fértil, echarle el centro Intenciones Intenciones de llegar al arco rival Pero la verdad que no hubo nada concreto todavía Como para decir Ay, si metía esa, podía ir 1-0 O sea, se está jugando mucho en la mitad de cancha Y están tratando de Hay pasión Y la pasión del fútbol Te trae calor, viejo La pelota que viene buscándola para cerrar Pastor Gómez Andrade Mandando la pelota por un costado Viene de mercado La verdad, Marco Ruben le hicieron el penal Hizo el gol Hizo pulsar a Medina También la roja de Valante Hizo todo el partido Está haciendo la seña El jugador de central al árbitro El centro que viene La busca Gómez Andrade El cabezazo que se va por encima del travesanio Se la saque de arco Hay una diferencia notable entre Craneviter que lo marca Y Gómez Andrade que es el hombre central Que fue a buscar la pelota Corra Salía Maidano Tocará la pelota para que vaya a buscarla Soldano Corre el pibe Soldano Yaimar Sacó la pelota el portero de central Para la ronda La ronda Ya jugó Piccolici Bancioni Rojas Rojas Cabenagui para el segundo palo La viene buscando para acá el colombiano Teo Rojas Sigue Rojas El que marcaba era Gómez Andrade Ahí atrás Lo ofensivo Y corresponde al conjunto millonario Rojas rápido O sea Me pareció que había falta de Gómez Andrade Que se enoja ahora con su compañero Salazar Del hombre de central y la falta cobrada El que va saliendo con esta pelota es Fodor Gómez Andrade Pelotazo largo que venía contra campo otra vez ahora del conjunto millonario Aquí la está dominando Funes Mori La saca Funes Mori lateral ofensivo Corresponde al conjunto Hacia la ofensiva Jiménez Lindo pase para Ruiz Espera Lentini Ruiz que quiere de verdad la marca de Jaimar Sigue Ruiz Se le engancha Jaimar a pie firme Lo difícil del colombiano en el mano a mano No puso las manos Jaimar Este campeonato de 30 equipos en la primera edición del fútbol argentino Estaba manejando y tocando esa pelota El futbolista Toraza no podía llegar Espinosa Viene devolviendo Neri Domínguez Así está Buen pase para Delgado Quedó para Ruben Y Ruben para Colman Y Colman para Sarri Ahí pase a Rosario Central Hasta ahí está todo lindo Viene surgiendo Jaimar Se gana la ovación del gigante de Rosito Un gigante en el fondo Jaimar Y la pelota Hay un plateísta de Central me dice Colman se parece a Eduardo Lalo Vacas Un 10 que tuvo Central En la década del fin del 70, principio del 80 Un equipo de soft Un equipo de argentinos Uno de los mejores primeros tiempos de este campeonato Y acá se viene Huracán Y acá se viene Huracán Se viene trasladando la pelota Ahora por este sector Toraza la va manejando Espinosa Diego Toraza lo venía acompañando No hay falta contra Espinosa Blanco Terciere La Rondo Gómez Andrade Neri Domínguez Montoya Ha manifestado que el segundo tiempo pinta mejor Va sacando la pelota Jaimar Pastor El colombiano la tira por Marcelo La Rondo La Rondo bajando La para Marco Rubén Maidana Vos sabés que no lo veo El juego para Aria Se viene Chicago La pone larga el laucha Lentini que la bajó Acompaña a Ruiz Ahí va Paloito Ruiz Firme la marca Jaimar Gómez Andrada La salida es por el lado de Salazar Después lo sacia la ofensiva Jiménez Lindo pase para Ruiz Espera a Lentini Ruiz que quiere debordar la marca de Jaimar Siga Ruiz Se le engancha Jaimar a pie firme Lo difícil el colombiano en el mano No puso las manos Jaimar Este campeonato de 30 equipos En la primera decisión del fútbol argentino Estaba manejando y tocando esa pelota El futbolista Toraza No podía llegar Espinosa Viene devolviendo Neri Domínguez Así está Buen pase para Delgado Quedó para Rubén Y Rubén para Colman Y Colman para Serri Ahí pase a Rosario Central Hasta ahí está todo lindo Viene surgiendo Jaimar Se gana la ovación del gigante de Rosito Un gigante en el fondo Jaimar Y la pelota No podía ir No podíaiggmatar Espe qualifying